El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió su primera actividad en su visita a Italia. El mandatario expuso su conferencia Economía para el Desarrollo, experiencia ecuatoriana, en el aula magna de Génova, donde destacó la transformación política, económica y social que ha vivido el Ecuador durante los últimos 10 años, señalando que la economía ecuatoriana se ha dinamizado, alcanzando una tasa de crecimiento del 3,9%, siendo una de las más altas de América Latina. El presidente Correa recalcó la iniciativa que ha emprendido en contra de la existencia de los paraísos fiscales. El país que encontramos en el 2007, año en que llegué al gobierno, tenía una restricta subordinación a las recetas impuestas por los organismos internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, y sus condicionalidades. Hoy podemos decir con orgullo que finalmente tenemos un manejo soberano de nuestra política económica. Los ajustes estructurales, lo que los ecuatorianos conocemos como paquetazos, cada cierto tiempo nos ajustaban la luz, el teléfono, el gas, la gasolina, son cosas del pasado. Ahora definimos de forma independiente nuestras políticas públicas en favor de las grandes mayorías, porque además los excedentes de esos paquetazos eran para garantizar pago de deuda externa.